Richard en el beat Yo soy malenito muy chiquito y ese cuyo le está barriendo del pesito porque es muy cutrito, él le envuelve bajito Y Richard es un duende, muy capo Richard, le tiene miedo a la calvicie porque es re Richard Eisecuyen está caminando y buscando algo que nadie se ama, nadie se espera, Eisecuyen los cuchos Eisecuyen, es re cutrito porque es re cutrito, no le sale nada por si no vuelve más cita porque es Eisecuyen Eisecuyen, 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 Eisecuyen Pero es wasa wasa, vuelve más Mira como barre el cutrito, mira como barre Eisecuyen, 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 Eisecuyen de la luz, ese quillén, ese quillén, el baile del barrer, ese quillén, ese quillén limpia la vereda, limpia la vereda, de sedice, de chocolates del sur, ese cuya, es tremendo Ese quillén lo quiere cantar porque es muy putre, ese cutre, yo me llamo Richard y le tengo miedo a que me mire la cara porque soy muy chiquitito y le da la penita porque se me llengan esto Yo soy Richard y estoy muy violento, no me mire la cara porque me voy a poner violento y te voy a pegar con el palo Ese soy el, todos hablan de el, porque es muy cutre Proyecto Holandia, Proyecto, 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 ese que acabo el Proyecto Yo fui el, todos hablan de el, por ser muy cutre, ese cutre, el de mi Proyecto, 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 Pro para que no se tome una limita y yo sabéis que la limita vamos a tomar un buen dinero se van a copar con una vez más o menos en el precio para el censo finito y ahí se van a caer todo en mi separación y va a hacer las pecas al final y va a placer oye, es que se me ha dicho que el giro es el 4 mil no es el 4 mil ya, entonces el 4 mil 4 mil, 1 mil, 2 mil 2 mil, 2 mil, 2 mil como usted decía que podría hacer los bombones por el 1 mil si, si vamos a tener vamos a tener, vamos a tener que tiene 8 mil escapante muy amable ay, ay, cutrito ay, cutrito, cutrito oh, con Richard acá, cutrito, que buena foto si, no? está buenísima un saludo escapante 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 caballero no si no? escapante 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 Bueno, aquí rapeando, preparando Todo improvisado, aquí, con Valen Bailando, bailando, no besas ¡Qué magasso! ¡Oligar, ruben el beat! 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 ¡Oligar, ruben el beat!